¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video especial para pronóstico y previa entre los Bills, Buffalo y los Cardenales de Arizona. En el video de pronósticos y apuestas yo les había dicho que este era mi segundo partido alternativo de la semana, es decir, el que más llamaba la atención. Pero la verdad, en estos últimos días lo he pensado y este para mí es el verdadero partido de la semana, en serio. Estos dos equipos están, yo creo que, exactamente en igualdad de circunstancias. Por supuesto que Buffalo viene de una victoria muy significativa contra Seattle, mientras que Arizona viene de peor contra Miami en una derrota que en lugar de más representar para Miami representó una baja para muchos para Arizona. Pero a mí me gustan mucho estos equipos porque me recuerdan mucho a los Titanes de Tennessee del año pasado, en el aspecto de que solo falta que se enrachen para que puedan ganarle a quien sea. Estos equipos, tanto Buffalo como Arizona, la conferencia americana y la nacional respectivamente, estando en playoff le ganan a quien sea. Únicamente falta que sus dos partes del balón jueguen bien porque a lo largo de la temporada, particularmente sobre todo con Buffalo, ha sido más cargado hacia un lado. Tan siquiera en Arizona ha estado un poquito más nivelado porque la defensiva ha mantenido un nivel constante para lo que se esperaba de ellos, a diferencia de Buffalo. Vamos a ver cómo se desarrolla este partido. Yo le voy a dar hasta la mejor de mis facultades, la mejor previa y el mejor pronóstico, porque la verdad, en serio, está extremadamente cerrado este partido y es una de implicaciones directas para playoff. Aunque los dos son de conferencias distintas, pues ya con una derrota Arizona se pondría muy abajo de Seattle, incluso tal vez de los Rams, mientras que con una victoria a Buffalo ya sacaría una ventaja significativa con Miami y particularmente si Miami pierde contra los Chargers esta semana, ya dejaría a Buffalo en una posición muy cómoda para poder ganar su división. Y antes de comenzar, nada más recordarles que nos acercamos al casino de Instabet para que nos habilitaran los teasers. Ya pueden hacer los teasers a petición del canal ahí. Lo pueden hacer ahí o en cualquier otro. Únicamente yo les digo ahí porque es en el que a mí me consta que ya se puede y les digo porque lo habilitaron. Y nos dieron un bono de regalo para los suscriptores del canal, que es el que les aparece ahí, Doctor 500. Entonces, para los que quieran, ya sea suscriptor, seguidor, el que cayó de puro accidente en este video, únicamente si lo quieren utilizar, nada más pongan ese código de regalo de Doctor 500 y con mucho gusto ya lo pueden hacer. Y ahora sí, sin más, comenzamos. Muy sin decirte, te apruebo hablando de la defensa de los Bills. Ya hemos tenido los Bills en algunos videos como especiales, así que hemos hablado de Josh Allen, incluso del coronado ofensivo a Bevel, del buen trabajo que ha hecho a McDermott. Y también hemos mencionado un poquito la defensa, pero quiero aprovechar este espacio para comentarles que ya me está preocupando esta defensa. Porque yo esperaba mucho del equipo por la defensa. Por supuesto que el surgimiento, si es que le puede llamar así, de Josh Allen en la ofensiva y lo bien que cuajó la contratación de Stephon Diggs, pues es muy bueno, ¿no? Pero si yo esperaba que este equipo, porque ese fue mi pronóstico, que este equipo terminara como el mejor sembrado de la conferencia americana, pues era porque yo esperaba que su defensa mantuviera. El nivel que el año pasado fue excelente. Y yo esperaba eso porque regresaban los mismos jugadores. Y el núcleo fundamental de los jugadores permanecía intacto, que era Tremaine Edmonds, el linebacker central, Travis White, el corner, Ed Oliver, Jerry Hughes, los safeties, Jordan Poyer, Micah Hyde. Y nada más ahí podía sentir un poquito de incomodidad con los otros corners. La verdad es que se lastimó Oliva, igual las ha afectado mucho. Y por supuesto que Josh Norman no ha podido hacer nada, ¿no? De hecho, el highlight, es decir, lo más significativo, el video más importante de Josh Norman fue cuando este Derrick Henry lo sacó volando como siete yardas, como si fue un muñeco de trapo, ¿no? Y bueno, yo pensé que las primeras semanas era más debido a ciertas lesiones, porque también han estado muy lesionados a ratos. Por fortuna para la defensa no ha sido, digamos que lesiones permanentes como las que sufrió San Francisco con Nick Bosa, solo un montón más demás. Las de ellos son como de semana a semana. Y por supuesto que se vio muy reflejado en partidos contra equipos que, bueno, contra equipos de los que Buffalo aspira a estar a su nivel, como lo sería Tennessee, como lo sería Kansas, ¿no? En esos partidos, la verdad, contra Kansas dio pelea hasta donde pudo, contra Tennessee, ¿no? Y bueno, yo les digo, se las estaba atribuyendo ciertas lesiones, pero ya actualmente la temporada me queda claro que ya no es tanto por eso, porque incluso contra equipos como los Jets sufrieron mucho. Y bueno, me dio la tarea de investigar un poco sus estadísticas, nada más yo les repito que esto es como una ayuda, para ver qué estaba pasando, ¿no? Respecto a la temporada pasada. Por ejemplo, en defensa total, la semana, la temporada pasada, recibían 301.9 yardas por encuentro, que eso es aproximadamente, bueno, los dejó como en, si no mal recuerdo, creo que fue en la tercera o cuarta mejor defensa de la temporada. Y ahorita ya está un poquito más escandaloso, ¿no? Ya reciben 364.9 yardas por partido, y particularmente en casa es el problema. En casa permiten 393, cosa que ya no me esperaría, porque pues por supuesto que los equipos suelen jugar, digamos que un poquito mejor cuando están en casa, ¿no? Y al menos lo que he podido ver de los partidos, porque por supuesto que los partidos uno no está viendo las estadísticas, sino el juego en sí, es que están sufriendo mucho en el juego terrestre, que es una cosa que no me ha gustado nada. O sea, por supuesto, eso sí, para que vean si se lo puedo añadir, o echar la culpa a que más Milano y Tremendous, pero particular Milano, han estado un poquito fuera. Actualmente la temporada permiten 125 yardas por partido por tierra, y les digo, eso no es nada bueno, porque verdaderamente no han jugado contra equipos que les corran mucho. Ahorita van a jugar contra un equipo que no solamente corre bien el balón con Kenyan Drake y Chase Eddons, sino aparte tienen a Kyler Murray, que ya casi va para camino de Lamar Jackson, de las yardas que corrió él. Ahorita voy a hablar de Kyler Murray, bastante extenso. Pero sí es algo preocupante, les digo, contra este tipo de equipos. Yo creo que la solución sería, o bueno, yo esperaría que en lo que resta de la temporada, Ed Oliver, la primera selección del año pasado de la Universidad de Houston, mejorara un poquito, y pudieran poner presión más consistentemente al mares que al rival, que siento que es otra cuestión. Y por supuesto, ver si Liva y Wallace puede regresar. Lo pusieron en la lista de lesionados hace varias semanas, y se esperaba que como en unas 5 o 6 desde que se puso, que creo que fue la semana 4 o 5, ya pudiera estar. Para este partido lo más seguro es que no esté, pero ya tal vez regrese para la semana 12. Y en verdad va a ser algo fundamental, porque han tenido un hueco ahí tremendo en la secundaria, ya que Josh Norman ha tenido que jugar a muchos partidos. Actualmente, defensa por pases son la número 15 de la NFL, o sea, están a media tabla, literalmente, permitiendo 235 yardas por juego. Pero les digo, esta defensa está bajando su nivel. Una cosa que también preocupa, que hay que ver lo que resta de la temporada, es si en verdad también lo están bajando por los safeties. Jordan Poyer y Micah Hyde eran muy buenos hace dos años. Incluso en 2018, cuando Buffalo rompió su racha de que no llegaba a playoff, también fue en gran parte por la defensa. Tuvieron un partido extremadamente cerrado en el juego de comodines contra Jacksonville. Pero ya Jordan Poyer y Micah Hyde ya son jugadores muy veteranos. Espero ver, o más bien no enterarme, darme cuenta, que la falta de juego o la disminución de la secundaria haya sido por la veteranía de estos dos. Vamos a ver si cuando regrese el IVA igual las pueden jugar mejor, y sobre todo también que Tredeus White regrese al nivel del Pro. La semana pasada jugó contra Dickens Metcalf, que Dickens Metcalf está jugando muy bien, pero sí lo comió en varias trayecturas. Yo quiero ver al Tredeus White del año pasado, que sin duda era uno de los mejores dos o tres de la NFL. Y ahora pasemos a la previa de los Cardenales. Aquí sí me voy a extender un poquito más, porque no hemos tenido la oportunidad de hablar de los Cardenales en videos especiales. Hasta donde yo recuerdo no lo hemos tenido ni en partido de la semana, ni en sorpresa de la semana, ni en horario estelar. O sea, jueves, lunes o domingo por la noche. Entonces, sí quiero darme la oportunidad de hablarles un poquito más de esto, porque siento que incluso con todo lo mediático, que es un quarterback móvil, y con todas las jugadas que hace Kyler Murray, siento que está pasando muy por alto lo que en verdad está haciendo esta temporada. Y para hacerlo, le voy a desmenuzar paso por paso lo que ha sido. Yo como fanático, o como... ¿Cómo les digo? No como analista, porque pues no... mi trabajo no es ese. Bueno, como... Incluso como apostador. Pues, obviamente, tengo ciertas cosas encasilladas en mi mente, respecto a varios tipos de jugadores, ya sea defensivos, ofensivos, de todo tipo. Particularmente yo con los corebacks, a mí no me gustan los corebacks móviles por dos cosas. Una, porque son muy frágiles. Precisamente porque son móviles, ¿no? Y la segunda, siento yo que su movilidad les priva de volverse más analíticos, de volverse un coreback más mental, como la tendría que ser Peyton Manning. Por ejemplo, Peyton Manning no era móvil. Para nada, ¿no? O sea, prácticamente cuando corriera como si otra persona estuviera caminando. Pero lo que es un hecho es que él tuvo que desarrollar mucho el aspecto mental y el aspecto de estudiar el partido para poder convertirse en uno de los mejores de todos los tiempos. Lo mismo Tom Brady y demás. Es la única razón, bueno, las dos razones. Por la que a mí no me gustan los corebacks móviles. Y aquí, al menos físicamente, Keller Murray tendría todo lo que no me gusta, que es un coreback que no es muy alto, que se ve un coreback un poco frágil. Y, bueno, por supuesto que es móvil, ¿no? Pero una cosa que me gusta mucho a diferencia, por ejemplo, de Lamar Jackson o de Josh Allen, pero particularmente de Lamar Jackson, ¿no? Porque él es su principal competencia o comparación. Es que él tiene un antecedente muy importante de béisbol. Y van a decir, bueno, doctor, eso, ¿por qué es importante, no? Porque él sabe cómo deslizarse, es decir, él sabe cómo cuidar su cuerpo de los golpes. Y la verdad, se ha visto, cosa que Lamar Jackson ha hecho. Por supuesto que el año pasado y este hasta la salida de Ronnie Stanley no se ha visto mucho en la situación porque la bolsa la protege muy bien y, bueno, porque es tan rápido que su manera de protegerse de los golpes es saliéndose del terreno. Pero hay circunstancias en las que no puede, en las que Kyler Murray esta temporada, por ejemplo, le he visto muchas jugadas en la que es tercer y diez y apenas va cinco yardas de las diez que necesita y se tiene que lanzar o tiene que meter el cuerpo para lograrlas e incluso se los hace muy bien. Entonces, es una de las razones para las que me gusta y otra, y van a decir, tal vez estoy loco, pero les garantizo que junto con Patrick Mahomes y Josh Allen, Kyler Murray tiene el brazo más potente de la liga. Yo, al único Cuerba que le he visto así lanzar pases de 60 yardas sin ponerle un poco de movimiento de la espalda o sin ponerle un poco de vuelo es a Mahomes y a Kyler Murray y es una cosa fundamental porque, pues por supuesto le ayuda a su altura, ¿no? Como es un Cuerba que está medio chaparro para los estándares del NFL, pues por supuesto que le cuesta ver un poco por encima de la línea ofensiva. Entonces, el hecho de que tenga esas cualidades lo ayuda mucho y ahorita les quería decir sus números comparándolos con los del año para anterior para que vean verdaderamente la diferencia del Kyler Murray del año pasado que fue novato ofensivo del año a al de ahorita. Ahora, yo sí veo que es día y noche y es por supuesto normal que un quarterback vaya progresando conforme avance la temporada o los años. Actualmente la temporada que va ha tenido varios partidos con un índice de rating bastante grande con un rating aproximadamente entre los 80 y los 120. La semana pasada contra Miami tuvo un partidazo, ¿no? Tuvo un rating de 150.5, casi perfecto, el rating perfecto es 153.8. Y en general su porcentaje de pases completos la verdad va muy bien, a excepción del partido de Dallas que fue muy malo porque lanzó muy poquitos pases y muy pocos completos, ha tenido buenos porcentajes contra San Francisco 65%, Washington 68, Detroit 65, Carolina 77, los Jets 72, contra Dallas 37, pero bueno, es porque les digo que lanzó 9 de 24, contra Seattle 70.83 y contra Miami 80% de pases completos. Este dice que es muy importante y además otra por supuesto fundamental son las yardas por tierra que está corriendo. Muchos están, Russell Wilson está teniendo un año tan bueno, Patrick Mahomes es tan mediático y por supuesto Brady es pues un foco de atención que de verdad se está menospreciando mucho la temporada que está teniendo Keller Murray e incluso si ustedes la comparan con la temporada que tuvo Lamar Jackson al momento, es decir, antes de la semana 10, Keller Murray tiene muchísimos números y para mí siento que si bien Lamar Jackson es más rápido, Murray es más atlético, Murray yo le he visto que es mucho más difícil taclearlo, es más escurridizo y es una cuestión muy muy importante. El año pasado por ejemplo, nada más para que ustedes se den cuenta, terminó la temporada o en promedio tuvo un porcentaje de pades completos de 64.8, actualmente tiene 68.1, la temporada pasada tuvo nada más 20 touchdowns y en este tuvo, bueno van 16 y apenas va a la mitad de la temporada y una cosa muy importante además de las intercepciones que el año pasado tuvo 12 y ahorita lleva 7 es la cantidad de capturas que tomó el año pasado y que este no, el año pasado cerró con 48 capturas y este año con 10, por supuesto que una parte importante ha sido que la línea ofensiva ha jugado mejor, eso sí lo reconozco, pero por ejemplo muchos critican la línea ofensiva que tiene de Sean Watson o que tuvo de Sean Watson, la que tiene Russell Wilson, la que tiene Joe Burrow, pero en verdad la línea ofensiva de Arizona no es muy buena, el tackle izquierdo de Jay Humphries es para mí promedio, Justin Pioch era muy buen tackle, lo pasaron a guardia desde que jugó guardia ha estado muy bien, Mason Cole el centro ha jugado como 3 partidos o 4, Justin Murray y el guardia pues él sí es verdaderamente ahí de relleno y uno que ha sido para mí muy sorprendente de hecho para serles honestos ni siquiera me había dado cuenta es Kelvin Bichum era un tackle de los Jets que pues era un titular a un veterano serviciable como lo sería Demar Dodson de los Broncos el tackle derecho o Donovan Smith el tackle izquierdo de los bucaneros pero Kelvin Bichum aquí al menos para Profootball Focus está rankeado entre los mejores 5 tackles de la liga y me puse a ver antes de hacer este video un poquito de los highlights de los videos que ha tenido la ofensiva de Arizona y en verdad ha sido muy dominante entonces es un factor muy 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 importante para ver qué tan buena es esta ofensiva de Arizona por supuesto que ustedes en la tele o en otros lugares nada más van a escuchar es que si llegó de Andre Hopkins él cambia la ofensiva sí es cierto puedo decir que Calder Murray es un mejor coreback por él pero no es todo él ha mejorado mucho por su cuenta y por supuesto por cuenta de la línea ofensiva incluso en algunos partidos este de Andre Hopkins ya sea por lesiones o no sé por qué situación no se ha visto como como el Hopkins de otros años y con todo eso Calder Murray puede sacar partidos ha tenido malos partidos por ejemplo el que tuvo contra Detroit la verdad sí fue muy muy malo ahí sí telegrafió varias intercepciones muy feo pero en el resto ha sido bastante competitivo incluso contra Arizona pero contra Miami perdón que es una buena defensiva para mí sorprendentemente es una buena defensiva este pues mantuvo a su equipo en el partido al final puso al patedor en posición de notar un gol de campo para empatarlo lo falló y ya me he dado cuenta las últimas semanas que ha sido más que la defensiva flaquea un poco no puedo exigirle yo mucho a la defensa porque perdió una jugadora más importante que fue Chandler Jones pero si la defensa logra al menos ser competitiva es decir con competitivo me refiero a que no la noten más de 24 puntos por partido máximo 27 yo sí estoy seguro que Chandler Murray le podría poner y la ofensiva a los cardinales le podría poner 30 puntos incluso a defensas como la de Chicago como la de Pittsburgh como la de los Colts en verdad así de tanto creo en Chandler Murray bueno por ejemplo yo lo tengo en mi fantasy en el fantasy que juego con mis amigos y familiares y demás yo lo seleccioné y en verdad yo sentía que se ve un coreback en el segundo año junto con Drew Locke que eso no estuvo bien ahí sí fue mi error Drew Locke de los broncos que se ve un coreback en el segundo año que podía dar el salto que tuvo este Lamar Jackson en el pasado fue Chandler Murray y les vuelvo a repetir si me dieran elegir en este momento a quién eliges a Lamar Jackson a Chandler Murray por los siguientes 15 o 20 años sin lugar a duda ni pensarlo un segundo elegiría a Chandler Murray bueno pasemos ahora sí al análisis del partido lo primero la ofensiva de los Bills contra la defensa de los cardinales en el video de pronósticos que les subí hace un par de días les dije que para este en particular iba a ser muy importante para mí para decidirme la situación o si iba a jugar dos jugadores muy importantes de la defensiva de Arizona que no son nombres muy conocidos no son muy populares pero en verdad son muy importantes el primero es Devon Kennard que es el embaker o el jugador que más puede generar presión por parte de los cardinales después de Chandler Jones dio positivo la semana pasada por COVID-19 y estuvo en el protocolo o demás entonces ya no pudo jugar y la verdad se vio muy reflejado contra Arizona en su ausencia por supuesto que Kennard no Chandler Jones Kennard nunca te va a dar las 20 o 19 capturas que te estaba dando Chandler Jones pero si es muy importante porque fuera de él no tiene nada incluso los cardinales han tenido que utilizar un poco a Isaiah Simmons no es de esa forma pero no basta entonces Kennard era muy importante y el otro era Byron Murphy porque fuera de Patrick Peterson y de Bodebaker los cardinales no tienen mucho más que eso y en ese partido era fundamental porque ok vas contra una ofensiva de bufalo que tiene grandes receptores tiene una tripleta muy buena y también Josh Allen es móvil entonces Kennard o Isaiah Simmons el novato de Clemson va a poder creo yo que va a poder hacer un buen espejo de Josh Allen va a poder contenerlo la bronca era saber si había alguien más de Patrick Peterson que pudiera hacer la labor con John Brown o con este Cole Beasley Patrick Peterson seguramente va a cubrir a Stephon Diggs y tal vez ahí se vayan 50-50 de 8 pases atrape 4 a Stephon Diggs y 4 los defiende a Patrick Peterson pero si no juega Byron Murphy que si va a jugar y es un hecho ¿quién me va a cubrir a John Brown y quién me va a cubrir a Cole Beasley? yo creo que Byron Murphy va a hacer un buen trabajo con Cole Beasley y bueno eso para mí no significa que los cardinales las van a dejar en 10 puntos a Búfalo yo creo que va a ser un partido de muchos puntos pero les digo al menos para mí tengo la esperanza o tengo la creencia de que con el regreso de Debon Canard y el regreso de Byron Murphy puedan dejarlos en el rango en el que Kyler Murray pueda hacer cosas sin tener tanta presión sin la presión de tener que lanzar todo el tiempo balón que pueda correr un poquito más incluso que puedan utilizar a Kenan Ray que ya va a regresar a este partido y que no se le escape tanto el partido entonces yo espero que esta defensa de los cardinales los deje a los Bills en unos 24 27 puntos y la verdad puedan reaccionar ahora también va a ser fundamental que tanto puedan detener la carrera y eso es otra de las cosas por las que me siento entusiasmado con Arizona y su defensa porque todo lo bien que jugó Devin Singletary y todo lo buena ofensiva terrestre que fueron los Bills el año pasado siento que este ya no lo están siendo por supuesto que el que Josh Allen corra o sea un quarterback móvil infla mucho los números pero la realidad es que por sus puros corredores Devin Singletary y Zach Moss no han hecho mucho y yo creo que es una parte fundamental para Arizona porque eso va a hacer que estén menos cansados y que puedan hacer una mejor labor contra los Bills y pasemos ahora con la ofensiva de los cardinales contra la defensa de los Bills aquí hay un encuentro o una cosa a analizar muy importante que va a ser Kyler Murray y su movilidad e incluso Kenan Drake y la versatilidad que tiene Chase Edmonds en el juego aéreo contra los linebackers de Bills toda la temporada la debilidad de Búfalo ha sido los linebackers centrales no digo que ha sido una debilidad en sí por ellos sino porque tanto Milano como Edmonds han estado lesionados muchas muchas semanas y aquí para ser fundamentales Tremaine Edmonds para mí es un poquito más importante porque es un linebacker más móvil es un linebacker más rápido que incluso siento que si existe uno en el NFL que puede espiar o cubrir de cierta forma real a Kyler Murray serial pero el problema es Matt Milano es muy probablemente que esté fuera este partido no sabemos es probable les voy a poner al rato en el reporte de lesiones si va a jugar o no pero incluso si juega ha estado bastante tocado entonces si Kyler Murray puede jugar más como verdaderamente tiene que jugar que es un quarterback móvil un poco de jugadas de trampa y demás creo que tiene una muy buena oportunidad contra los Bills porque va a ganar tiempo lo bueno de un quarterback móvil es que gana tiempo es decir que de los 3 o 4 segundos máximo que tenga para lanzar una bolsa de protección él puede hacerse hasta 5 o 6 y ya va a ser muy difícil para los corners de los Bills cubrir a todos los receptores que tiene Cardinales que son de André Hopkins Fitzgerald Christian Kirk André Isabella que bueno tal vez Radius White pueda tener un desempeño tal vez similar como el que tuvo con Metcalf la semana pasada que no le ganó muchas fueron tal vez un poquito más pero pudo al menos contenerlo el solo o bueno pudo al menos hacer cargo el solo creo que White va a poder hacer eso con Hopkins pero quien queda de los Bills para cubrir al resto ya les dije no está le va a igual a si George Norman es una burla mientras que Jordan Poyer y Micah Hyde están muy viejos ya entonces en situaciones en las que extiendan un poco el terreno y por ejemplo que de Andy Isabella en una trayectoria profunda contra Jordan Poyer o Micah Hyde creo que va a haber muy buenas oportunidades y también ya les había dicho lo que es un hecho es que regresa Kenyan Drake eso hace que los Cardinales puedan correr mucho más el balón y por supuesto que también puedan utilizar a este Caller Murray en eso lo único que no me ha gustado de Cliff Clingsbury que es el head coach es que siento que está haciendo un poco como lo de John Harbour en el aspecto de que en algunos momentos quiere contener a Caller Murray a ser un quarterback de bolsillo que nunca va a ser me gustaría ver a un Caller Murray casi casi que juegue como novato que juegue más a correr que a lanzar y creo que en ese caso los Cardinales tendrían una muy buena oportunidad de anotar los puntos suficientes sean los cuales sean para ganarle a los Bills a pesar de que ahorita me escuchan tranquilo diciéndoles el análisis la verdad es que si hubiera hecho este video hace dos días hubiera estado titubeando me hubiera ido de un lado para otro tratando de explicarles por qué me iba a ir con ya sea Bills o Cardinales pero bueno ahorita ya tengo mucho más argumentos ya pasó la semana ya pude vaciar cada base de datos que encontrara y vi algo muy curioso en los partidos históricos que han jugado los Bills contra los Cardinales que han sido nueve incluso nos remontamos hasta cuando eran los Cardinales de San Luis Buffalo sí tiene una mayor cantidad de victorias desde el 96 ha tenido ocho victorias contra una sola derrota de Arizona pero entonces quise ver qué tanta diferencia o en qué momento agarraba Buffalo a Arizona y me he dado cuenta que siempre que jugaban eran una de las temporadas que eran peores de los Cardinales de hecho la única que ganó Arizona fue en la que llegaron al Super Bowl después del Super Bowl de los Gigantes contra los Patriotas el que les siguió fue Arizona contra Pittsburgh y bueno en esta temporada sí les ganaron y bueno cuando veo este tipo de cosas este tipo de tendencias este tipo de patrones pues por lo general me suelo inclinar hacia el equipo que es favorable en este tipo de situaciones que es Buffalo ya les dije que tiene la mayor cantidad de victorias pero en todos en cada uno de ellos han sido incluso partidos cerrados en los que juegan en Arizona la 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 ventaja más amplia fue en el 99 cuando Buffalo ganó 31-21 y chequeé la lista de anotaciones de ese partido y al final de él fue que Arizona pudo anotar un touchdown y se hizo el marcador más amplio entonces sí me da argumentos de creer que incluso cuando juegan estos equipos siempre son partidos muy cerrados siempre son muchos puntos siempre siempre son muchos puntos al menos un equipo siempre rebasa los 30 puntos y bueno les digo que yo creo que este partido representa más para Arizona que para Buffalo por supuesto que Buffalo tiene que ganar todos y todos los partidos para todos los equipos deberían ser importantes pero Arizona ya viene de perder contra Miami se juega ese mismo día a la misma hora de hecho Seattle contra Rams y no pueden darse el lujo de irse dos abajo de Seattle o incluso tres y también abajo de los Rams yo creo que los cardinales sí están conscientes creen ellos que pueden ganar esta división y tienen que ganar este partido muchos dicen que bueno es que los partidos entre interconferencia y decir americana contra nacional no pesan tanto por el criterio de desempate en playoff sí estoy de acuerdo el primer criterio de desempate de playoff es partidos divisionales después partidos de conferencia y ya después partidos interconferencia pero lo que es más importante es el récord lo que te debe importar es tener un récord con la mayor cantidad de victorias posible entonces como les digo yo creo que este partido representa más para Arizona siento que es ofensiva podría ser un poquito más explosiva que la de Buffalo y aunque no pese tanto la locuridad por los fanáticos sí creo que va a representar un desgaste el viaje que es de Buffalo a Arizona por todas esas razones yo creo que los cardenales de Arizona a pesar de que para muchos que para mí no fue tuvieron una mala actuación la semana pasada van a sacarse la espina esta semana con un rival de la misma división de los delfines que son los Bills y van a poder continuar con sus esperanzas de ganar esta división oeste de la conferencia nacional vámonos ahora a la parte de las apuestas la línea abrió en la semana en menos uno y medio y ya ha pasado a menos dos y medio yo no quiero creer que ese movimiento en contra de Arizona es decir que Arizona se hace más favorito conforme avance la semana sea debido a que el dinero profesional esté de su lado ya les dije en el video de pronóstico de Colts contra Titanes cómo leer líneas de apuesta cuando es una trampa en esta ocasión les digo no atribuyo que Arizona se hace más favorito por los apostadores profesionales se le atribuyo a que verdaderamente como les dije regresen jugadores de COVID-19 muy importantes y ya se ajustó la línea si esta línea hubiera pasado de menos uno y medio a menos tres y medio ahí si diría oigan ¿saben qué? vamos con Arizona muy fuerte porque creo que el dinero profesional está de su lado este ajuste de la línea yo creo que les digo es nada más por lo del COVID-19 e incluso sigue siendo bastante accesible para mí porque mientras nos pongan a los cardenales abajo de tres puntos como están ahorita en dos y medio yo iría en la línea de apuesta con ellos ya les dije que yo creo que va a ganar Arizona y mientras no pase de tres iría con ellos en la línea de apuesta porque con un gol de campo cubriríamos a diferencia de que si es tres o tres y medio pues con un gol de campo o nos regresa nuestro dinero pues de plano lo perdemos entonces si encuentran Arizona debajo de tres menos dos y medio para abajo vayan con línea de apuesta si lo encuentran ya en tres les recomiendo más que vayan con línea de dinero por supuesto que los que quieran ir más a la segura es una línea de apuesta pequeña por lo que la línea de dinero no castiga tanto el pago en un teaser no me sentiría tan incómodo de ir con búfalo porque son muchos puntos más ocho y medio pero siento que este puede ser uno de esos partidos tipo nuevo leans contra tampa la semana pasada que se veía ahí más o menos medio parejo y nuevo leans desde una paliza entonces si veo como una remota posibilidad explotando así brutalmente a la ofensiva de los cardenales y ya si se da una paliza pues no no nos servirían de nada ocho y medio puntos entonces este partido en particular en un teaser no se los recomiendo ni subir a búfalo ni subir a cardenales yo no únicamente lo metería en las líneas de apuesta originales mientras que las altas y bajas actualmente están en cincuenta y seis y medio bueno cincuenta y seis de manera oficial en las estaciones alrededor del mundo América Latina y si se me hacen muy altas pero ya también les había mencionado que en el historia de partidos estos dos cada y siempre hacen las altas de diez partidos han hecho ocho veces las altas y solamente dos las bajas y creo que aquí además de la tendencia del patrón que les estoy mostrando se nos muestran buenas oportunidades para las altas porque sin lugar a duda en este momento de la temporada la fortaleza de ambos equipos son las ofensivas yo creo que este partido podría quedar como treinta y tres veintisiete treinta y veintisiete una cosa así e incluso los cincuenta y cinco bueno los cincuenta y seis puntos altas y bajas no se me hacen tan tan espantosos ¿no? si fuera ya sesenta o cincuenta y nueve ahí si ya tenemos un poquito más de miedo pero cincuenta y seis creo que si los podremos hacer incluso por tres o cuatro puntos pues bien amigos ese fue nuestro video de pronóstico y previa para el partido de la semana el que ahora sí yo creo que es el partido de la semana entre los Bills de Buffalo y los Cardinales de Arizona y nada más recordarles que en un par de horas incluso un poquito menos ya voy a subir el video de reporte de lesiones de toda la semana para que todos los que tengan ahí cosas involucradas en la NFL Fantasy, Survivor por apuestas o que sencillamente quieran saber qué jugadores y qué no van a estar disponibles para sus equipos ahí se los voy a poner entonces les pido que estén muy pendientes porque es información muy muy valiosa soy el Dr. NFL y nos vemos en un ratito más en ese video ¡Gracias!